Cientos de jóvenes se reunieron en el pabellón multiusos de Malagón para disfrutar de la noche de Halloween en el pasaje del terror. Un laberinto lleno de personajes terroríficos que no dejaron indiferentes a los participantes. Ha sido una experiencia única, ha sido de los mejores de Malagón en este año. Muchos sustos, mucha gente tirada por el suelo, asustando. ¡Te hemos asustado mucho! ¡Me ha salido el corazón! Pues mucho miedo, mucho miedo. Mentira, no te has miento nada. Bueno, se ha parecido muy bien, muy entretenido. Yo he ido con los ojos cerrados a abrazar a una amiga porque, madre mía. Y es que la decoración estaba muy bien cuidada, con rincones propios de una película de terror. Pero los jóvenes tenían claro qué es lo que más les ha asustado. ¡La motosierra! Da mucho susto. La motosierra. Los payasos. La motosierra. La gente que salía de las cortinas. La motosierra. Que van a correrla en el baño. La motosierra. Seguro. Todo. Todo, en verdad. Una noche única gracias a la colaboración del Centro Joven y de otros colectivos. Bueno, hay que agradecer al Centro Joven, a los voluntarios del Centro Joven y a toda la gente que ha querido participar ayudándonos en esta noche mágica. Luego, pues tenemos también agradecer a la gente de Protección Civil, la agrupación de Protección Civil, la policía municipal que nos acompaña, voluntarios y toda la gente que esta noche nos acompaña también. La noche de Halloween finalizó con muchos gritos, pero sobre todo con muchas ganas de que llegue la siguiente edición del Pasaje del Terror en Malagón. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina